Hola, soy Heather Jackson, soy triatleta profesional, vivo ahora en Bendo, Oregón y tengo 29 años. Te sí, jugando soccer y también jugando hockey sobre hielo, principalmente hockey sobre hielo en la universidad. Me gradué, fui al extranjero por un año en Tailandia, conocí gente que entrenaba para el Ironman. Me llamo Lucas Versvickas, soy triatleta profesional de San Diego, California, tengo 20 años de edad. Soy atleta desde muy joven, a los 11 o 12 años. Luego de empezar, mis padres me inscribieron en un triatlón y un buen día y sin pensarlo, dos veces competí con mi bici de montaña y para sorpresa de todos gané. En la prepa corrí la milla en menos de cuatro minutos y también tuve la marca nacional en las dos millas. Me llamo Teresa Guerrero, soy de Ecuador, Sudamérica. Trabajo en la televisión en mi país y entreno y mezclo mi tiempo con entrenamiento. Me llamo Daria Pletikapa y soy de Croacia, soy triatleta profesional. Estatucion de deportes toda mi vida, fui nadadora antes del triatlón y empecé con triatlón hace como unos seis años. Este es mi cuarto año compitiendo como profesional. Los primeros dos años solamente era pura prueba y error. Wadi y yo entrenábamos con entrenadores, pero solamente íbamos a carreras y hacíamos planes de entrenamiento, bueno, tratando de aprender el deporte. Yo era corredora y competía en maratones, me dios maratones y competía en campeonatos y las nacionales de salto de altura en Ecuador. Tuve un espantoso accidente de ciclismo y me fracturé la columna, sufrí una lesión en la médula y estuve paralizado dos semanas. Estuve en reposo tanto tiempo que perdí toda mi musculatura por tanto tiempo que estuve sin hacer nada. Estaba muy débil, pero todo ese tiempo continué tomando el Herbalife y al cabo de dos meses recupiré mi peso desde antes del accidente y pude volver a competir rápidamente. Creo que parte de eso se debe a los productos que consumía. La nutrición es como la cuarta disciplina. Tienes nado, bicicleta, corres y tienes buena nutrición. Todo lo que debes a tu cuerpo determina cómo te irá en tu siguiente sesión y cómo te vas a recuperar en la última. La nutrición es lo más importante para un atleta y también si tienes trabajo. Alguna gente tiene el entrenamiento y es todo, pero alguna gente como yo, soy aficionada, trabajo en la tele, tengo mi familia, entreno. Tienes que tener una buena nutrición mañana, tarde y noche. La nutrición es súper importante para un atleta profesional, para atletas de pruebas, de resistencia o lo que sea, de fuerza, velocidad, lo que sea. Es importantísimo, es lo que nos propulsa, lo que nos da resultados. Es igual de importante en la prevención de lesiones y sabemos que lo que sigue en un entrenamiento a veces es incluso más importante y se requieren ingredientes de calidad que sean asexibles. Herbalife aporta todo eso. Empecé con los productos de Herbalife, mi amigo me los presentó y me gustó desde el principio y ahora desde entonces hago y vivo con Herbalife. Es genial. Los productos son increíbles. La bebida con electrolitos, Hydrate, Rodon para carreras más largas. Me especializo en el medio Ironman, así que necesito esas calorías extras. Mi producto favorito de Herbalife es el batido de proteína. Ahora estoy probando Herbalife 24 y es wow para mí, porque cuando entreno es difícil y tomo también Rebuild y me siento fuerte una vez más. Mi producto favorito es Prolong, porque puedo entrenar muchísimo y más arduamente. Y Prolong definitivamente es el producto que me da la fuerza, buena recuperación y todo lo que yo necesito. Mi producto favorito es Hydrate. Lo tomo todo el día, botella tras botella. Estoy tomándome todos los electrolitos y probablemente me tomo unas 3, 4, 5 botellas por día de Hydrate. Los ingredientes son muy potentes. Yo lo he notado en mis entrenamientos y mis competencias. He notado los resultados. No me hace falta más prueba que esa. Basta con leer la tabla de nutrientes. Ahí veo uno de los ingredientes, los productos deportivos de consumo diario. Con Herbalife siento seguridad. Cuando entreno, cuando viajo, yo sé que estoy poniendo un buen alimento en mi cuerpo. Tener esa confianza de estar usando un producto limpio, seguro, con los mejores ingredientes que hay. Estoy tan feliz de haber venido. Conocí a todos los atletas de Herbalife. Los atletas estaban corriendo triatlones. Me alegro mucho de haber venido y quiero venir el año que entra y el siguiente, definitivamente. Es un circuito increíble. Los fans son increíbles. Tengo todo el apoyo de Herbalife. Fue una carrera fabulosa. Estoy feliz. Fue una carrera divertida, bien organizada, mucha gente. Fue genial. Me siento con vida cuando hago estas cosas. Me siento con vida. Estoy más feliz y más viva que nunca. Soy Heather Jackson, triatleta profesional y confío en Herbalife.